El ser humano siempre se ha sentido atraído por la sangre. La ha convertido en el líquido vital de la vida y de la muerte, en elemento mágico y también en objeto tabú. ¿Por qué la sangre se ha convertido en un tabú? ¿Qué supersticiones atávicas nos hablan de ella? ¿Por qué en muchas culturas la menstruación se ha interpretado como algo mágico y extraño? Para clarificar estos y otros temas nos acompaña esta noche el periodista y escritor Pedro Palao Pón. Bueno, pues continuamos en Tierra de Sueños. Vamos a hablar de esos tabús que podemos encontrar hoy en esta sociedad que se nos antoja, que tiene ganas de conocer ciertas cosas y de hablar un poco de esos ancestros o de esas supersticiones o de esos tabúes que todavía hoy perduran. Hablemos de esos tabúes que hablan de sangre, pero no de delitos de sangre ni de asesinatos en serie ni nada parecido, sino de aquellos tabúes que pone a la mujer en una tesitura un poco complicada. Hablamos de ese tabú de la menstruación. Pedro Palao Pón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No me puedo creer que sea un tabú hablar de la menstruación, hablar de algo tan natural como es eso. Bueno, a ver, no es un tabú hablar de la menstruación, pero sí ha sido tabú durante muchísimo tiempo que una mujer tuviera una menstruación, tuviera una menstruación, que lo dijera e incluso que se higienizara en cierta forma pública. El problema, Pedro, no es la menstruación, el problema es cómo se ha interpretado esa menstruación. Por ejemplo, fíjate que en el Talmud se dice que cuando una mujer menstruante pasa entre dos hombres, uno de ellos puede morir. Es decir, durante muchos años, muchos siglos, en función de la cultura en la que estábamos, el simple hecho de tener la menstruación significaba algo así como un aspecto mágico o un aspecto nefasto. ¿En el Talmud aparece que si una mujer menstruante se cruza? Cruza, sí. Entre dos hombres, uno de ellos puede morir. ¿Por qué? ¿En ese momento? ¿Por qué? ¿Por algún tema en concreto? Porque era una mujer maldita, porque estaba impura, es decir, porque había una cierta malevolencia en eso. Claro, hoy sabemos que la menstruación es algo muy normal, pero durante mucho tiempo se ha interpretado menstruación igual a magia, igual a... O sea, ¿por qué una mujer sangraba y no se moría? ¿Por qué sangraba cada X tiempo de forma frecuente y no le pasaba nada? Eso era o bien un acto mágico o bien un acto impuro en función de la tradición religiosa en la que estuviéramos. Por ejemplo, para que veas un poco cómo funcionó el tema en India, durante muchísimo tiempo, sobre todo en las zonas rurales, se creía que cuando alguien era tocado por una mujer que estaba menstruando, ella llevaba consigo espíritus nefastos, espíritus del mal. Y además se decía que si alguien veía esa sangre, podría ser herido de muerte. Eso en la India, y hace muy poco tiempo, ¿no? Pero es que en Camboya, y, perdón, hago un inciso, hace muy poco tiempo, no hace ni 200 años que en Alemania, Europa, motor de Europa, modernidad, bla, 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 se decía que cuando la sangre menstrual caía en un granero, no solamente podía embrutecer todo el grano, sino que era capaz de transmutarse y generar culebras. Esto en la Alemania rural hace ciento y pico, 200 años. Es decir, no hace tanto tiempo, o aquí en España, por ejemplo, durante mucho tiempo, se dijo que una mujer que estaba menstruando no podía hacer algo tan simple como una mayonesa, porque la cortaba. O sea, fíjate, es una forma de... Eso es algo que también se sigue comentando y hablando a día de hoy. Claro, pero es forma parte de la... Hay mujeres que no se atreven a hacer una mayonesa, por ejemplo, cuando tiene ese ciclo, ¿no? Claro, entonces dices, ¿por qué? Bueno, pues porque se ha vinculado el hecho menstrual con el hecho de la no pureza. Pero no hay una cierta realidad ahí, aunque sea física, no hay una cierta realidad, por ejemplo, que es curioso por otra parte, ¿no? Una mujer está menstruando y comparte el trabajo con otras mujeres que no lo están. Al cabo de un día o de dos, todas las demás están menstruando, aunque no sea o no le corresponda, ¿no? Bueno, ahí ya entraríamos en un proceso que yo... a mí se me escapa, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, claro, hay un cambio fisiológico. Pero de ahí a que interpretemos eso o que se haya interpretado como algo negativo... Fíjate, por ejemplo, en Australia, entre los aborígenes australianos, no podían ver la cara de la chica que acababa de menstruar. Es decir, que ya había salido del ciclo, los tres primeros días no le podías mirar a la cara, no podías ver su cara. ¿Por qué? Porque ellos creían que si eras hombre y tu mirada se cruzaba con la de ella, tus cabellos quedarían blancos, envejecerías de golpe. Y si eras un cazador o un pescador, el mal te acompañaría y no pescarías y no cazarías, simplemente por haberte cruzado, haber mirado directamente a los ojos de una persona que había menstruado hacía tres días. ¿Eran los cabellos blancos o los ojos blancos? No, no, los cabellos. Era A. Los cabellos. Los cabellos. Envejecer mágicamente. Claro, por ejemplo, en Borneo, si habías pescado, no le podías dar pescado a la joven que acababa de menstruar. ¿Por qué? Porque ellos decían, la joven que está menstruando o acaba de menstruar, está poseída por espíritus hambrientos. Si a esa chica le damos pescado, va a disminuir la pesca. Es decir, se han dicho auténticas animaladas que evidentemente no tienen ningún sentido, pero sí tienen un sentido antropológico. Y el sentido antropológico es, ¿qué poder extraño tiene una mujer para que una vez al mes haga como la luna? Tenga esas diferentes fases y tenga esa capacidad de cambiar. ¿Por qué una mujer sangra cuando no es herida, cuando no es atacada? ¿Por qué deja de hacerlo? Y cuando ha dejado de hacerlo, nadie la ha tocado, nadie la ha curado. ¿Cómo es posible? Eso en la Edad Media fue visto no solamente como algo vinculado con lo maligno y incluso hasta lo demoníaco, sino que en otras culturas antes de la Edad Media lo veían como algo que siempre tenía que ver con el más allá. No obstante, Pedro Palau, siempre la sangre, y más hablas de África, el Congo, hablas de la parte oeste de esas mismas poblaciones o incluso de ese país, que han unido esas tradiciones milenarias, la sangre, por ejemplo, el ciclo menstrual, a esos rituales mágicos que hoy, por ejemplo, en España y en el mundo, alguien está utilizando o muchas personas están utilizando dentro de ciertas religiones afroamericanas o afroamerindias, que dan de beber, sin que lo sepa, evidentemente, la otra persona, de ese ciclo menstrual para tener sexo, para encontrar a la pareja o para que aquella persona o aquel marido o aquel novio no abandone o deje a la mujer o a la novio. ¿Hasta qué punto esas tradiciones tienen...? Es escatológico hablar de esto, pero es que se está utilizando. ¿Qué fuerza tiene ahí detrás? ¿Es todo superstición o verdaderamente hay algo mágico ahí detrás? Bueno, mágico no sé si hay algo antropológico o mimético. Es decir, nosotros, hablo como especie, como especie humana, siempre hemos utilizado los elementos que nos recordaban a algo. Si tú sacrificabas a un animal, lo hacías para rendir tributo a un dios, para que el dios te beneficiara en una guerra, en unas cosechas, etc. Cuando se han utilizado elementos naturales, por ejemplo, sin ir más lejos, las mujeres celtas, las druidesas, frotaban su vagina contra los menires y hacían el amor con ellos. Dices, ¿y esta animalada por qué lo hacían? Bueno, simplemente porque estaban fertilizando la tierra. De la misma forma que entre los goar, lo que hacían era penetrar la tierra con su miembro viril, eyacular dentro de ella, porque el sacerdote hacía eso, porque consideraba que eso era una forma de producir más en los campos. Es decir, ¿es mágico, hombre? Yo creo que no. Lo que pasa es que se han hecho aquellas acciones que se han considerado que tenían una relación habitual, normal. Lo que tú dices de estas culturas, ¿no? Le dan de beber, de comer a los santos. Bueno, ellos consideran que esos santos, esos orixás, esas deidades son semi-humanas y que por tanto una bebe, otra fuma, otra come, no sé, lo que sea, cualquier tipo de producto o alimento y a otra le gusta la sangre y hay que regarla con sangre o hay que ofrecerle sangre. ¿Tiene un sentido mágico? Sí, en tanto en cuanto hay un ritual, sí en tanto en cuanto hay una dramatización y por tanto un acondicionamiento a nivel mental de la persona que lo hace, ¿no? Pero en sí es un acto mimético. Es decir, el hecho de utilizar sangre no deja de ser asumir el poder de la otra persona cuando te la bebes, por ejemplo, como se han hecho en muchísimas culturas, sin ir más lejos, entre los vikingos, por ejemplo, ellos tenían la costumbre de primero cortar la cabeza a sus enemigos, luego deshollarla y después utilizar los cráneos como copas en los que beber la hidromiel o la sangre de los enemigos. ¿Por qué hacían eso? Bueno, porque pensaban que el hecho de beber la sangre del enemigo era coger su fuerza vital. ¿Por qué abatir a alguien, meterle la mano, o sea, abrirlo en canal, sacarle el corazón palpitando todavía mientras aún se está moviendo y morderlo? Porque creían que ahí estaba el valor de esa persona. Claro, eso es un acto ritual que antropológicamente, que desde los ojos del siglo XXI no tiene ningún sentido, dices, vaya tontería, habéis hecho, pero desde ojos de otro tiempo, considerando que el corazón representa la fuerza, si yo te lo quito y me lo como, yo gano tu fuerza. Y esa ha sido la creencia que se ha mantenido durante muchísimo tiempo. Rituales tabúes que hoy están en alza en algunas sociedades todavía, ¿no? Pedro, hablabas de esas tradiciones, pero es que esas tradiciones se están llevando a cabo a día de hoy, en este siglo XXI. Sí, todavía hay tradiciones de este tipo, lo que pasa es que, claro, intelectualizar el culto es complicado, y intelectualizar la espiritualidad es como muy complicada, porque ¿te lo crees o no te lo crees? Es decir, ¿tienes fe en eso o no? Si a mí me viene ese alguien y me dijera, mira, tienes que bañarte en leche de burra para ser siempre guapo como hacía Cleopatra, pues yo la verdad, me sonaría un poco asquerosito y prefiero hacer mis duchas matutinas habituales, ¿no? Pero si tú, más allá de que es verdad, que tiene unas propiedades, la leche de burra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, si eso lo miras desde el tamiz mágico, como hacía Hercebeth Bathory, que se instaló encima del techo de su casa, de su castillo, una bañera donde sacrificaba a chicas vírgenes, siempre vírgenes, las degollaba y luego la sangre le iba cayendo gota a gota, y ella pensaba que con esa sangre, como ellas eran jóvenes, yo siempre seré joven, bueno, si se lo quería creer, me parece muy bien, ¿no? Pero claro, químicamente eso tiene algún valor, posiblemente no. Entonces, ahí depende mucho de la fe, de lo que tú creas. Rituales de sangre, en este caso, hemos hablado de los tabúes, un tabú en concreto que es el tema de la menstruación, algo que conocen perfectamente sobre todas las señoras que están en la edad de tenerlo, ¿verdad? Y lo han tenido, y lo que va a durar, porque hay personas que sufren mucho con el tiempo que dura la menstruación en sí. Claro, pero ahí sí que tenemos un hecho tangible, ¿no? A nivel de decir, bueno, físicamente, emocionalmente, me afecta, me molesta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es tangible. Lo que no es tangible es que nos hayamos inventado, porque es que son inventos, que una mujer cuando menstrua no puede pasar entre medio de dos hombres, que no puede hacer una salsa maonesa o una lioli, como hacen aquí, que no puede, por ejemplo, mantener viva la llama del hogar, que esto también en la edad media se decía, no, no, a ver, si tenemos la chimenea del hogar, una mujer que esté menstruando no puede estar echando leños, porque está avivando el fuego maligno, porque está impura. A ver, es un acto normal y corriente, forma parte de tu proceso normal como ser vivo, y ya está. Lo que pasa es que gracias a ese proceso se han generado decenas de tabús, y de supersticiones, que lo que han hecho realmente ha sido atacar a la mujer en la mayoría de los casos. Pedro Palapons, ha sido un placer tenerte nuevamente en este tiempo de televisión. Gracias por estar en Tierra de Sueños. Gracias, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches.